Oración de la mañana En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios Omnipotente Que nos has permitido llegar al principio de este día Guárdanos hoy con tu poder para que no caigamos en pecado Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras Se dirijan a cumplir tu santa ley Señor Dios del cielo y de la tierra Dígnete dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día Nuestros corazones y nuestros cuerpos Nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley Y por el camino de tus mandamientos Para que aquí y en la eternidad Merezcamos por tu favor ser salvados y libres Oh Salvador del mundo Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén También nos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima Diciendo Oh Virgen y Madre de Dios Yo me entrego por hijo tuyo Y en honor y gloria de tu pureza Te ofrezco mi alma y cuerpo Mis potencias y sentidos Y te suplico me alcances la gracia De no cometer jamás pecado alguno Amén Madre aquí tienes a tu hijo Madre aquí tienes a tu hijo Madre aquí tienes a tu hijo En ti madre mía dulcísima He puesto toda mi confianza Jamás quedaré confundido Ángel de Dios Que eres custodio mío Ya que la soberana piedad a ti me encomendó Ilumíname Guíame Rígeme Y gobiérname en este día Amén 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 Amén